Los consejos económicos sociales de por lo menos cuatro países de Europa y Latinoamérica se reúnen en la antigua Guatemala con el fin de intercambiar experiencias en cuanto al trabajo que realizan resaltando los mecanismos y decisiones consensuados en el diseño e implementación de política pública. El CES es un órgano consultivo del Estado. Estamos todos convencidos, tenemos evidencias concretas. Por otra parte, el Registro General de la Propiedad se queja de falta de avances en casos de robo de viviendas que fueron denunciados ante el Ministerio Público. Nosotros denunciamos al Ministerio Público el robo de 254 viviendas en Chimaltenango y sin embargo no hemos visto resultados por parte del Ministerio Público. Queremos decirles que a ellos les obligaron a firmar, prácticamente los engañaron y firmaron en vez de un mutuo con garantía hipotecaria, firmaron una compraventa de una vez. Y además de eso, pues, después a las esposas de los señores que les hicieron un préstamo y se fueron a Estados Unidos, las obligaron a firmar un contrato de arrendamiento y la juez primero de primera instancia de Chimaltenango los expulsó, los lanzó a través de un juicio sumario de rentas atrasadas. O sea, desocuparon a las 254 familias. Todo esto lo está habiendo con Amigua. Nosotros hemos estado apoyando mucho a los migrantes. De hecho, la jueza ordenó que se abra juicio por femicidio y asesinato contra los acusados. Tengo una audiencia para que el Ministerio Público presente acusación contra tres acusados del asesinato contra Ingrid Gabriela Conedera, hecho ocurrido el 25 de julio. Suseli Contreras nos cuenta todos los detalles al respecto. Adelante, Suseli. Escuchamos en esta tarde. Así es, Emilio. Queremos informarles que el Ministerio Público acusó a Otto Alejandro Pivara el Dardón de ser el autor del delito de femicidio cometido contra su exesposa Gabriela Conedera Vargas. El hecho ocurrido el 25 de julio de este año. También acusó a los otros dos de asesinato. Que contiene diligencias de investigación de 72 horas que permitieron la localización de la motocicleta con placas de circulación M776CXY y la individualización del acusado Miguel Antonio Morales Canizales. Durante la investigación efectuada por el Ministerio Público, buscará aprobar la relación que existía entre los tres acusados mediante el despliegue de llamadas. Así mismo informó que en el año 2012 y 2013, Otto Alejandro Pivara el Dardón, no aparecen dichos archivos, únicamente Ángel Antonio Morales Canizales, quien laboró en la empresa denominada Servicios Organizados de Seguridad SOS, estando de alta el 10 de enero del 2013 y causando baja el 8 de julio del 2013. Con el que se demuestra que las tres personas antes mencionadas ingresaron a laborar a la empresa Protección Total S.A. el 1 de marzo del 2010 y que Otto Alejandro Pivara el Dardón y Ruth Noemí, Valenzuela Hernández, causaron baja en la misma fecha. El Ministerio Público descubrió que Conedera Vargas tenía 25 días de haberse divorciado y que la planificación del crimen se realizó seis meses antes de los hechos. Pona Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Gracias, Suseli. Y se esperan que el fideicomiso pendiente para erradicar la roya esté en su etapa final para poder ejecutar lo restante y ayudar a los caficultores que aún no han recibido ninguna ayuda. Juan Fernando Durán nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante, Juan Fernando. Escuchamos en esta tarde. Así es, Emilio. Me encuentro en Anacafé, en donde el presidente de esta institución dice que el proceso para el fideicomiso de la roya se encuentra en su proceso final, ya solamente esperando a que sea pasado por escrito. El acuerdo gobernativo ya fue publicado en el oficial. Las nuevas condiciones donde se acuerdan en ese nuevo acuerdo no están vigentes todavía porque falta que el MAGA haga una modificación a la ley original del fideicomiso. La tiene que modificar, luego mandar a la Procuraduría General de la Nación para que quede ahí en la escribanía ya totalmente terminado el trámite. El MAGA entiendo que está haciendo su mayor esfuerzo por mandar lo antes posible ya las nuevas modificaciones que se le hicieron a la ley original que le dio vigencia al fideicomiso. A pesar de que según Anacafé, la roya ha sido erradicada en gran parte, aún falta el 40% del fideicomiso que se espera entre en vigencia antes de que termine el año. Por una Guatemala en paz, Juan Fernando Durán y Rafael Ovalle. Gracias Juan Fernando. Y ahora en nuestro segmento deportivo destacan todos los goles de la vigésima fecha del torneo de apertura. Además el título centroamericano del softball a nivel internacional, Copa Davis y lo mejor de la eliminatoria al mundial de Brasil. Se realizó la vigésima fecha del fútbol guatemalteco en la misma. El clásico fue para Municipal. Xela complica su clasificación al empatar a tres goles contra Marquense. Alcones y Heredia dividieron puntos a un gol. Malacateco derrotó Cuatepeque tres goles por cero. Mientras Mictlán también derrotó Iztapay y ambos están clase en la siguiente ronda. Uno de los juegos más atractivos de la jornada fue el clásico 276 entre rojos y cremas, el cual lo definió Marco Tuluciani por la vía del penal al minuto 86. Mientras otro clásico se jugó en Occidente, donde Xela complicó su clasificación al empatar a tres frente a Marquense. Joaquín Álvarez puso ventaja a Marquense a los cuatro minutos. Luego Israel Silva empató a las acciones al minuto 30. Freddy Santiago Taylor con la ventaja a los chivos al 41. Ulises Mendivela anotó el tercer gol, pero Kevin Mérida cortó distancias al minuto 51. Finalmente Johnny Brown con el definitivo pate a tres al minuto 91. Universidad de San Carlos sorprendió a Suchi y lo venció en casa. Dos goles por cero con goles de Carlos Camión en el minuto 25 de cabeza y Rodrigo Mentorroso al minuto 52. Maracateco también casi tiene un boleto para la siguiente ronda. Al vencer tres goles por cero, Cuatepeque con goles de Adriana Pelaniz al minuto 30, Edwin González al 33 y Roberto Porras al 56. Alcones y Heredia terminaron empatando a un gol con anotaciones de Jonathan García al minuto 45 y Rodrigo de León al 77. El viernes Mitrans impuso dos goles por cero al Deportivo Iztapa con anotaciones de Iberton Paez al 74 y Carlos Aspía al minuto 88. La novena guatemalteca se consagró campeón impicto del noveno campeonato centroamericano softball sub 23 femenino luego de vencer en la gran final al Salvador por la ruta del knockout. 12 carreras a 5. Con este título Guatemala recupera el primer lugar de la categoría y completa la hegemonía en todo softball centroamericano. Las campeonas demostraron durante todo el torneo por qué son las mejores de la región al llegar al plato en más de 60 ocasiones mientras que solamente recibieron 14 carreras en todo el certamen. Valkyria Garzo y Shannon Castro se adjudicaron los trofeos individuales de jugadoras más valiosas en las justas. La República Checa rivalió su título en la Copa Davis de tenis luego de vencer en la gran final a Serbia 3 victorias a 2 cuyo juego entre Radek, Stefanek y Dousan Lajovic definió la serie. África ya tiene sus primeras 3 selecciones clasificadas para la Copa del Mundo de Brasil luego que Nigeria, Costa de Marfil y Camerún alcanzaron su clasificación este fin de semana. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional por una Guatemala en paz Noticiero Guatevisión Luis López Y la cultura tiene un espacio muy importante aquí en Noticiero Guatevisión y para eso, como siempre, Renato Martínez. Buenas tardes, Renato. Buenas tardes, Emilio. Bueno compartir con ustedes y contigo también lo maravillosos que son nuestros artistas. Hoy nos referimos específicamente a Maudo Vázquez. Imagínese usted, con 15 metros de alto y 8 metros de ancho, se eleva un mural de 6 niveles en el cual está plasmado el espíritu de sus creadores donde el mensaje fortalece una cosmovisión, la sabiduría a través de la madre tierra y la tecnología al servicio de la arquitectura. Ahora es momento de acercarnos a nuestros artistas para que conozcamos más acerca de esta impresionante obra. Estamos aproximadamente a una altura de 6 pisos de un edificio. La razón es que hoy queremos compartir con ustedes cómo esta paleta, esta amalgama de colores se convertirá en un hermoso mural. Maudo, no paras de regalarle a Guatemala arte e integrar a jóvenes promesas para que dejen plasmado lo que tú les has enseñado durante un periodo de tiempo. Maudo, hablemos de esta obra importante que le dejarás a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿De qué se trata? Sí, como hicimos un estudio con los jóvenes de la temática, investigaron sobre las ingenierías existentes aquí en Guatemala. Nos dimos cuenta que eran 12 en total y están muchas de ellas representadas aquí en este mural por la ingeniería mecánica, la electrónica, la de sistemas, la civil. Entonces, en una lluvia de ideas de ellos dentro del aula llegamos a la conclusión de toda esta cantidad de imágenes y muchos símbolos. Y consideramos que era necesario considerar definitivamente que los mayas fueron los más grandes ingenieros de nuestros ancestros más grandes que han tenido en la construcción y hay un maya ahí pasándole una piedra como mágica o filosofal, como se quiera llamar, a un robot que está siendo autoconstruido por muchas especialidades de personajes de la ingeniería guatemalteca. Observamos una mujer en primer plano de raza morena. Háblame de estas características. Sí, ella está representando la madre naturaleza, la tierra guatemalteca, morena, terrosa. Y está desnuda, porque creemos y llegamos a la conclusión con los jóvenes que es así, nuestra madre naturaleza pura como es, en esencia, desnuda totalmente. Y con esos tonos terrosos, ocres, cobrizos, para representar lo que ella es en sí. Y tiene en sus manos las semillas, que bien pueden ser la cantidad de todos esos jóvenes, futuros ingenieros representantes de esta facultad, como puede ser la semilla de nuestra naturaleza. El simbolismo es muy bueno porque estamos representando la parte del arte, ¿verdad? Ya los mismos universitarios o la parte de los estudiantes de ingeniería van a poder ver un edificio artísticamente más formado. Hay varias técnicas, hay un friso aquí abajo que espero que después puedan enfocar, en donde se quiere trabajar un trampantojo, que es una especie de técnica del muralismo, en donde se puede observar de distintos puntos de vista y se ven las distintas perspectivas de cualquier punto que uno esté parado. Y pues el realismo también, y estamos utilizando pintura acrílica. A parte de que tiene un gran mensaje, soy parte de un gran proyecto entre los que están haciendo todos, los de octavo semestre, cuarto semestre, son pocos los semestres que se están integrando, pero poco a poco va surgiendo el proyecto que se está dando desde principios de agosto. La trayectoria del artista plástico Maudo Vázquez marca nuevas generaciones, plasmando obras tan impresionantes como las que usted ha observado en pantalla. William Mérida, Renato Martínez, deseando como siempre, que esté bien. Muy importante es lo que nuestros artistas nacionales pueden acercarnos no solamente al arte, sino también descubrir nuevos temas, nuevos espacios que rescatar dentro de diferentes edificios importantes. Claro que sí, tanto que hay que ver en nuestro país. Pero bueno, nos llegó la hora de despedirnos, pero lo hacemos con una historia captada por nuestro camarógrafo José 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 Jajay, quien madrugó para estar en un asentamiento de Tierra Nueva II en Chinautla y atestiguar la labor benéfica de una mujer en favor de los niños desposeídos, a quienes brinda alimentos en el llamado comedor de Jesús. Esta es otra pieza de Voces y Visiones. Buen provecho. Buena idea. Buena idea. Muchas gracias por este desayuno que vamos a brindar a estos niños del día de hoy, papito lindo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y